Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a la casa de Kyle. Vale, todavía nos queda una casita más. ¿Esta sí? Tengo fotos de tetas, enano. ¡Mírala! ¡Ha saltado la trampa, cagóncete! Vamos a pegar a estos. ¿Quién quiere la primera tajada? A sacar la basura llena de pequeñajos. ¡Micro agresión! ¡A por él! Vale. Vale. ¡Abrid para zomacache! ¡Ya son nuestros! Vale. ¡Aniquílalos, gilipollas! ¡Me gusta tu estilo, niño nuevo! ¡Vamos allá! ¡Uria diabética! ¡Sí, cómete esa zorra! Vale. Vale. ¡Llénalo! ¡Siente la ira de la cometa humana! ¡Estúpido crío con una cometa en la espalda! Vale. ¡Nadie derrotará a mapache y amigos! ¡Argh! ¡Oh! ¡Tendrás que meterle presión a eso! ¡Tú puedes, sujete! ¡El señor pedo no sale arrasando! ¡Me has encabarrado! ¡Te habré venido! ¡Han tomado por saco! ¡La próxima ronda! ¡Lo habría hecho sin vosotros! ¡Pero me alegra que estuvieseis parado! Ya hemos alcanzado los quince, diez, dieciséis ya. ¡Niños de sexto! Vale. ¡Dominado! Y ahora mi pregunta es... ¿Casa de Kayle es aquí, no? Gracias por venir. ¡Está por aquí! ¡En el patio trasero! ¡Eh, vuelto! What the fuck? ¿Puedes encargarte de él? Mira, primo Kayle, es ese chico malo que me zurró antes. Sí, o no, que alguien lo detenga. No temas, primo Kayle. He desarrollado unos supersensores que harán casi imposible que nos derrote esta vez. Tengo que mantenerme al margen. Por favor, ¡haz que se vaya! ¡Enfréntate a tu fatídico destino, Abusón! Vale. Esta barrera representa el Mar Rojo, que no podrás dividir sin Moisés de tu lado. ¡Mapache, ponlo de la casca! Gracias por quedarte ahí mirando como un puto pasmadote. Sé que la voy a liar, pero allá va. Me he pasado, no me gustaría provocar daños permanentes. Ahora se van a cagar. ¡Qué suerte! Regeneración. El Capitán Diabetes se prepara para atacar. ¡Toma ya! Tal vez podamos ser amigos cuando salgas del hospital. ¡Rompe la crisma! La crisma, los dientes, tanto da. Hasta los huevos de esta mierda. ¡Ya! Vale. No miréis, niños. ¡Mapache está a punto de meterse en asuntos de adultos! Vale. Se supone que ahora tengo que atacar, ¿no? ¡Cielos! ¡Uf! Caray, creí que no iba a llegar a pegarte. ¡A lo loco, niño nuevo! Me ha hecho daño en el hombro. Lo tengo delicado. Me descarré un músculo al coger un globo. ¡Ya! ¡Ah! Ahora sí que sí. Hasta luego, loco. Vale. Hasta aquí hemos llegado. ¿Os lo habéis buscado? Ahora Cometa Humana usará su fe. Hebrea para invocar el poder del viento. ¡Higmá y Lusigná! ¡Que la fuerza del viento haga que mi cometa vuele! ¡Ay, señor! ¡Se ha soltado! ¡Cachis, mi cometa se ha chocado contra el árbol, primo Kyle. ¡Pues ríndete! Tranqui, superprimo amigo. Puede que no tenga mi cometa, pero aún tengo mi superarma. ¡Tía Sheila! ¡Estos niños se están metiendo conmigo! ¿Qué, qué, qué? ¿Quién se mete contigo? ¿Quiénes sois vosotros? Voy a llamar a vuestras madres. ¡Sí, a por ellos, tía Sheila! Brozlovski. ¡Ah, me toca! ¿Queréis repetir turno? Puedo esperar, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, ya es mi turno! ¡Vale! Ven a por mí, capullo. ¡Eh! ¡Más vale que pares ahora mismo! ¡Esto es por los clandos, hijos de puta! ¡Esto es por los clandos, hijos de puta! ¡Colega, que es mi madre! ¡Vale, parad todos ya! ¡Esto está yendo demasiado lejos! ¡Al cuerno! ¡Estos muchachos tienen que aprender modales! ¡Eso es, tía Sheila! ¿Venís a mi patio y le faltáis al respeto a mi familia? ¡Os voy a reventar, joder! ¡Mamá, cálmate! ¡Estoy mareando! ¡Necesito unas galletitas saladas! ¡Es mi madre, Hiddy! ¡Hail! ¡Poder diabético! ¡Odio esto! ¡Os voy a... ¡Voy a intentar algo un poco loco! ¡Apretáos los machos! ¿Lo veis? ¿No es mejor cuando todo el mundo juega junto? ¡Coincido totalmente, tía Sheila! ¡No aguantes eso sin rechistar, ojete! ¡Es la hora de Craig! ¡O sea, Super Craig! ¡Todo esto me la trae floja! ¡Calla! ¡Tú te lo has buscado, cometa! ¡Sí, lo sé! ¡No os acerquéis a mi Bobby, monstruitos! ¡Qué putada, niño nuevo! ¡No podéis luchar contra mi madre! ¡Os va a dar de hostias! ¡Ay, risa lengua! ¡Eres basura! ¡Deja a nuestro amigo en paz desalmado! ¡Bienvenido al último día del resto de tu vida! ¡Qué cortante, mapache! ¡Un montón, diabetes! ¡Estúpida, lo ojete! ¡No te nos mueras, niño nuevo! ¡Le hará falta una compresa fría! ¡Acabaré contigo! ¡Sí, ya me lo esperaba! ¡Sólo cumplo mi cometido! ¡Braiders de la venganza! Vale. ¡Mamá, ¿estás bien? ¡Os habéis pasado, tíos! ¡Kyle, entra y llama a la policía! ¡Hay que hacer que arresten a estos niños! ¡No, no, mamá! ¡A la policía no! ¡Todo esto es culpa mía! ¿Qué? Verás, es que no podía soportar que mi primo copiara todo lo que hago, el fin de la cometa humana salvará a la humanidad, no el judaísmo. ¡Mira todo el daño que habéis causado! ¡Debería denunciar a tus amigos! ¡Y mira! ¡Mi cometa está en el árbol! ¡Lo siento! ¡Por favor, haré lo que sea! ¡A partir de ahora dejarás que tu primo juegue contigo! ¡¿Está claro?! ¡Hala, Kai! ¡La tía Sheila dice que puedo jugar contigo! ¡Sí, a veces podrás jugar con nosotros! ¡Y ojo! ¡Baja la cometa de tu primo de ese árbol! ¡No vas a jugar más hasta que lo hagas! ¡Cielito, vamos a ponerte un poco de antiséptico! ¡Jodio el antiséptico porque pringa y me salen eczemas por la lidocaina! ¡Mierda! ¿Y cómo vamos a bajar esa cometa? Vale. Veamos cómo la vamos a bajar. Así. No. ¡Eh, sí! ¡Esa es una idea genial! ¡Ah, joder! ¡Cachis! ¿Y si cierran los ojos? Yo qué sé. ¡Jap! Creo en ti. Al menos en tus pedos. Supongo que tirarse pedos no es fácil. ¡Otra vez! Vale. ¡Joder! ¡Tu culo está lleno de sorpresas! ¡Genial! ¡La tenemos! ¡Vamos, ahora a mi madre se le pasará el cabreo! ¡Ja! Llamaré a eso Cuescur. Si tienes que alcanzar un sitio elevado, lugares fuera de tu alcance, llámame y subiremos haciendo Cuescur. Espero que no tengamos que hacerlo a un público porque da un pelín de vergüenza. Esto va a escocer un poco, Babi. ¡Ay! Se supone que tiene que quemarte a Sheila porque es Cues... ¡A la vez! ¡Dale! ¡Agree! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡ linea en las! ¡Gracias! ¡Quieres! ¡Una vez! ¡Gracias! 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 ¡Same Chotho! Esto va a escoger un poco, Babi. ¡Au! 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 ¡Ahí va ese super... ¿Necesitas ir a algún sitio r-r-r-r-r-r-r-rápido? ¡Adiós, niño nuevo! ¡Listo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Menudo subidón! La última vez que me coloqué me follé a una toalla... ¡De playa negra enorme! Elabóralo, niño nuevo, como te he enseñado. ¡Veo mi casa desde aquí! ¡Hace fresco aquí arriba! ¡Ojalá mi traje tuviese mangas! ¡Vamos allá! ¡Ja! ¡La hostia! ¿Cómo hacen eso? ¡Sé que se te da bien esto! ¡Hasta luego! Vale. ¡Gracias! 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 vale por ahí no voy a poder cruzar a ver si he cruzado por aquí no vale 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 adiós adiós es ah ¡Ah! ¡Y a veces al rescate! ¡Vamos allá! Continúa tu viaje guerrero, nos volveremos a encontrar. ¡Vamos allá! Creo en ti, al menos en tus pedos. ¡Luz verde para el despegue! ¡Chis! ¡Viese cerrar los ojos! ¡Yo que sé! ¡Vamos allá! 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 ¡Lo asesoramiento! ¡Cuidado! ¡Hay producto por todas partes! ¡Oh! ¡Vas a desear ser una toalla! ¡Joppe! ¡Mira que tener que lidiar con esa cerrada en mi descanso para comer, qué puta mierda! ¡Cuño, le estáis pegando fuego a mi mercantía, aunque bueno, huele muy bien, el ambientador de los dioses! ¡Qué mató, montón! Yo solo quiero ayudar a la gente con la ansiedad y eso ¡En la hora, ojete! ¡Me pasaría el día así! ¡Porque soy una toalla super absorbente! ¡Cabrones! ¡Nuestro poder es no sirve en contra la toalla! ¡Enciéndenlo nuevo! ¡Eh! ¡Son los ahorros de toda una vida en hierba! ¡Uf! ¡Por Dios! ¡He visto maricas pegar más fuerte! ¡Todd, joder! Es que no hago mucho ejercicio ¡Esto me da muy buenas vibraciones, colegas! ¡Y esta es la última puta vez que pienso a Ned! ¡Gracias! ¡No lo cagues, ojete! ¡Au! ¡Esto es acoso laboral! ¡Oye, tío! ¡No quiero ser un plasta! ¡Pero si mezclas variedades, me pongo! ¡Buena sesión, chavales! ¡Buen material! ¡El cliente se equivoca, capullo! ¡No te metas con la toalla! ¡Yo paso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Está bien, Tomanthons! ¡Respeta la flor! ¡Tendrán que darme puntos! ¡Jódelos bien, Ojete! ¡Vale, te admito, Ojete! ¡Tienes potencial! Estas cosas no vienen en el manual del empleado. ¡Si jodes a Mapache, respondes ante sus amigos, ¿verdad, tío? No llevo bien ver mi propia sangre, macho. ¡Arde bonita! ¿Os gusta eso, toallas idiotas? A un lado, amigo de Mapache. Papi ha llegado. Desahógate con la toalla. ¡Métele a alguien por Mapache, Ojete! ¡Claro, a mí me dan cinco minutos para comer, pero tú puedes tumbarte en el puto trabajo! ¡Menuda mierda! ¡Ah! ¡Estaba en la flor del perorreo! ¡Mierda! ¡No puedo acercarme al producto! ¡Hora de propagar la rabia! ¿Y quién me quitó el puto bocata del frigo la semana pasada? ¡Ajá! ¡Ningún Mapache merece esto! ¡Mierda! ¡Dejad de quemarme el producto! ¡Eso sí, se nota que es mierda de calidad! ¡Joder! ¡Necesito un remedio! ¡Escala de Mapache, fuera! ¡Ah! ¡Me lo paso bien con vosotros! ¡Oh, estás pero que muy jodido! ¡Cuidado con Mapache! ¡Oh, tío! ¡Jaja! ¡Esperaba que quemaras eso también y le dirás un buen ambientillo de fiesta a esto! ¡Ah, quema! ¡Ah! ¿Quieres ver una cosa chula? ¡Tráeme un bote de laca y un mechero! ¡Au! ¡Au! ¡Vale! ¡Advertencia! ¡Esto va a doler un cojón! ¡Ah! ¡Creo que hoy voy a cerrar antes! ¡Que arda! ¡Ah! ¡Qué narices! ¡Esto va a coser mucho! ¡Buenas noticias! ¡Ya no estoy ardiendo! ¡Te doy fuego! ¡Ay! ¡Por suerte, Mapache simunea! ¡Coño, en realidad duele! ¡Se que estamos peleando y eso! ¡Pero ahora mismo estoy super a gusto con vosotros tíos! ¡Oh! ¡Pierdes el tiempo! ¡Le estás dando a una toalla! ¡Ahora mi mejor ataque! ¡Mi mejor ataque! ¡Mi... ¡Hola chicos! ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo te va Eric? ¡Eh! ¡Eres un tío guay colega! ¡Me alegro mucho de verte! ¡Eh! ¡Esto es para Classy! ¡Le he puesto un par de chinas de chocolate y un poco de Shutter de Grandaddy Parpel! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Bien hecho niño nuevo! ¡Ahora lleváselo a Classy! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ... Secondly, la pilotinin隻 de Grandaddy Parpel! ¡Iras al gruelo, en un pequeño più de nuestro alineador! ¡Eh! ¡Espera! ¡Es... ...NIminente dong! ¡ischerr суп- ...d yblum... ...d yblum... ...d. ...dShell 중 in Vale, la Casa Roja se me ha ido ¿Ves? Aquí está el niño nuevo ¿Tienes la receta de clase? Más le vale tener mi puta receta Ya era hora, joder La Virgen me hacía mucha falta esta mierda Si no me tomo mi medicación es que se me va la puta olla ¿Me entendéis? Vale, 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 mucho mejor, hostia puta Muy bien, escuchad Lo que tenéis que hacer es ir a Guárdalo Tú Ahí es donde llevan a los gatos, ¿me entendéis? Eso es, Mapache El niño nuevo le ha sacado información a Clashy No está mal niño nuevo, ¿qué sabéis? El Guárdalo Tú en el noreste de la ciudad Dice que llevan a los gatos allí Guárdalo Tú, deberíamos habernos lo imaginado Mantened a Clashy a salvo, os diré algo pronto Entendido, paso raudo Cor, paso raudo Cor, cor, cor Paso raudo Cor, cor, cor Paso raudo Cor, paso raudo Cor, paso raudo Cor, paso raudo Vaya, vaya Pero si es mi pequeño héroe El sargento dice que ayer nos ayudaste Y quiere que te pregunte si nos volverías a ayudar con otro caso Podrías hacer mucho bien por esta ciudad, niño Pero tienes que aprender a seguir las reglas Niño nuevo, sí Resulta que eso del género es un poco más complicado que lo que hablamos ayer, ¿sabéis? Puedes volver a mi despacho para ver si solucionamos esto Gracias, ¿sabéis? Venga, gatito gatito ¿Quién quiere la primera tajada? Te voy a machacar, nenaza Microagresión ¡Va por él! Nadie derrotará a mapaches y amigos Puede que pinche No tropiezas con tus propias tripas No me gustaría que te calleses y te hicieses daño ¡Bien hecho, gente! Vale Tomad vuestra medicina Deja de joder la madrana, gente Críos de cuarto, me toca ¡Que te lo masajé tu novio! ¡Me toca! ¿Veis? El capitán diabetes mola Para ser unos criajos dais bastante pena Si no nos importa, tengo un globo en el que... ¡Me toca! ¡Me toca! Sube esto a tu mapache, Graham Sube esto a tu mapache, Graham Emocionate ¡Ah, no miréis, maricas! Prepárate para el mapacheo En los documentales de animales nunca enseñan cosas tan molonas Cuento contigo, socio Toma con ojete ¿A quién atormento? Te elijo a ti ¡Machaque! Pegando por la justicia suprema No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto ¡Ah! Vamos allá ¡Colisión omega extra! ¡Catapón! El capitán diabetes aprueba ese movimiento ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¿Tienes hemofilia? Vamos a comprobarlo ¡Jodido por la larga polla de la justicia! Demuéstralos lo que vale, sojete Así se hace, sojete ¡Capitán a bordo! ¡Y la diabetes se cobra a otra víctima! ¿Alguien ha pedido un puñetazo en la cara? ¡Puñetazo en megapuño! ¡Buenas noches! ¡Le hemos petado, joder! Vale el nuevo espacio ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Empiezas a ser importante y nuevo ¿Qué me dices? ¿Un selfie? A ver, ¿te cuesta? ¿Tienes muchos seguidores para ser un niño nuevo? ¿Un niño nuevo? ¿Me puedes etiquetar? ¿Seguidores, publicaciones y... Este parece mi tejado. ¿Me consta que esto es la gana? Si quieres. Vale, aquí lo están los ninjos. No eres rival para el caos, justiciero. Vale, otros. Vamos allá. Los ninjurak. Vale, acercaros. Vale. A ver, Kerman. Esto es mío. Gracias por ahorrarme el hacerle un corto de mangas. Tú puedes, ojete. Eso te va a dejar cicatriz. Siento como el azúcar corre por mí. Venga, venga. Hazte el herido grave. Mis amigos se están mirando. Micro agresión. ¡A por él! Ni siquiera he hablado, ¿eh? ¿Eh? Se ha quedado pillado, ¿eh? No puedes escapar del caos. Bueno, supongo que sí. No eres rival para el caos, justiciero. Estoy listo para sacrificarme por el caos. Arrodíllate ante el caos, idiota. Pandemonio. Esto me da muy buenas vibraciones, colegas. Esta peña no es rival para nosotros. Demuéstralos lo que vale, sojete. Eso te va a dejar cicatriz. El Capitán Diabetes se prepara para atacar. ¡Ya! ¡Kabum! ¡Ah! Hazte el herido grave. Mis amigos se están mirando. ¡Corre con mamá, idiota! Micro agresión. ¡A por él! ¡Oh! ¡Rompe las la crisma! La crisma, los dientes, tanto da. ¡Pulletazo, megapuño! ¿Qué? Hay veces que esos villanos se merecen un... ¡He vuelto! ¡Dios! ¡Otra vez no! ¡Ajá! Buenas noticias, estoy blindado. Bueno, adiós. ¿No te alegras de que esté en tu equipo y no luchando contra ti? ¡Somos como una plaga de langostas! ¡Deja a nuestro amigo en paz desalmado! A un lado, amigo de Mapache. Fabio ha llegado. Puede que pinche. ¡Ya son nuestros! Cuento contigo, sacio. ¡Casi se hace, ojete! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Puñetazo, megapuño! ¡Otro enemigo sucumbe al poder de Mapache! ¡Solo cumplo mi cometido! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale, un segundo. Artefactos. El justiciero ese le está quitando... ¿Quién se supone que eres, un liberaci en miniatura? Venga, pasa. Delinquir no sale a cuenta, niño, a no ser que seas poli. Me recuerdas a mí y a tu edad, niño. Claro, me haré una foto con el pequeño detective. ¡Jujú! Pon eso en tu álbum. ¿Qué, detectiva junior, vuelves a por más? Tengo algo que quizá te interese. Resulta que ese montón de mierda al que jodiste no es más que el último mono de la organización. Ahora creemos que el verdadero capo anda por aquí. En tu móvil. El cual estoy sujetando. Gracias por dejarme sujetar tu móvil y enseñarte. Se oculta en una mansión comprada con dinero manchado de sangre, escoria. Esto ya es más serio, detectiva junior. Su casa es como una fortaleza. Todas las puertas y ventanas están protegidas por un sistema de seguridad de alta tecnología. Necesitarás esto. Este dispositivo de hackeo móvil te ayudará con el sistema de seguridad. Suerte, héroe. Vámonos. Fiesta en la sala de las pruebas cuando trinquemos al justiciero. Necesitas llegar a algún sitio de prisa, niño? Hasta ahora. Vale, nos vamos por el callejón. Y a ver qué nos depara ahí. ¿Te acuerdas de Rock for Fire? Sí, me acuerdo. ¿Recuerdas a Loris Welk? Puede que sea nuestro día de suerte, superhéroe. El guardia ha ido a mear o algo. Cruza la entrada, rodea el edificio y busca un punto de entrada. Ni hablar, señor. Ni de coña. Lárguese de aquí o le joderé de forma no letal. Le voy a dar de hostias hasta el fin de mi turno, señor. Vale. Cuatro contra uno. No me volverán a humillar. Esta vez tengo refuerzos. ¡Ostras! ¡Ataca! Nadie derrotará a Mapache y amigos. ¡Ay! ¡Has agredido a un agente de la autoridad! En la hora, ojete. El señor pido a Rosalía rozando. Le voy a meter como si me estuviera viendo mi jefe, señor. La justicia se rocía. Me toca. ¡Cabum! ¡Ay! Tal vez podamos ser amigos cuando salgas del hospital. Me toca. Deja de joder la madrana, ojete. ¡Estos pobres clandest, hijos de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Toma, con ojete! ¡Trincada al niñato! Ojalá fuera poli de verdad, señor. ¿Sabes cómo encajar un golpe, diabetes? Gracias por darte cuenta. ¡He vuelto otra vez! ¡Ja, ja! ¡Oh, y yo sin mi pomada nasal! ¡Oh, qué divertidos son los superhéroes! ¡Poder diabético! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay! Me gusta tu estilo, tío. Gracias, Super Craig. ¿Quieres jugar luego a Dungeons & Dragons? Eh, no. ¡Puñetazo, Megapuñoru! ¡Tú pedalo, ojete! No aguantes eso sin rechistar, ojete. ¡Prepárate para el mapacheo! ¡Puñete! 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 ¡Tira las armas que sigo sangrando por todos los orificios! Cojete, aguanta como un campeón Shocking solínico No lamento lo que voy a hacer ahora Qué putada, niño nuevo Sí, ya me lo esperaba ¡Ah! Si jodes a Mapache respondes ante sus amigos, ¿verdad, tíos? Pero ladrador poco mordedor ¡Aquí viene! Oye, qué divertido Tienes cero segundos para obedecer Da gusto romper los juguetitos de mayores No te nos mueras, niño nuevo ¡Aaah! ¡El Capitán Diabetes vuelve la carga! ¡Toma ya! Tienes que cambiar de amigos, yo estoy disponible Venga, vamos allá Advertencia Esto va a doler un cojón Me gradué el séptimo de mi curso por internet, así que estás jodido ¡A lo loco, niño nuevo! ¡Esto está saliendo exactamente como planeé! ¡Al deber, llama! ¡Hola, va! ¡Qué putada! Buenas noticias, me toca Sube esto a tu Mapache, Graham ¡Au! ¡Eh! Tengo que pagar este uniforme Bienvenido al último día del resto de tu vida ¡Policía, policía, socorro! ¡Patata caliente! ¡Tomad, gentuza! ¡Despierta ya, niño nuevo! ¡Hemos ganado! ¡Dame tu fuerza, zumo! ¡Dame tu fuerza, zumo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me oye? ¿Va todo bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Quizás sea mi segundo nombre? ¿Puedes probar con mi segundo nombre? Bien, señor, le diré lo que vamos a hacer. Vamos a ver su perfil de cuenta y le daremos una nueva contraseña. No cuelgue, por favor. No te dejes engañar por sus apelaciones a la sensibilidad de la clase burguesa. ¿Recuerdas los cuadernos del cole? ¡Claro! ¡Me acuerdo! ¡Ah, sí! ¡Me encantaban! ¡Yo me acuerdo! ¿Te acuerdas del asalto a la escuela en el juego anterior? ¡Sí que me acuerdo! ¡Era fantástico! ¡Claro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién coño eres? No puedes entrar aquí. ¡Ataca! ¡Vamos, vamos! Tengo un sistema de seguridad, ¿sabes? ¡Allanamiento con violencia! ¡Marchaos, por favor! ¡Estrangularo! ¡Gran trabajo, héroe! ¡Aprendes rápido! Entiendes perfectamente lo que hacemos si lo haces bien con nosotros. Reúnete conmigo en la comisaría. Tengo algo para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Necesitas ir a algún sitio r-r-r-r-r-r-rápido? ¡Ajusticiado! ¡Ya he estado! ¿Quién se supone que eres? ¿Un monitor de yoga? ¿Quién se supone que eres? ¿Un editor de moda? He oído que estás haciendo trabajo policial extraoficial, justiciero. Genial. ¡Goo-hoo! ¿Qué día tan... Buen trabajo al atrapar a ese pez gordo, Detective Junior. Ojalá tuviera 100 más como tú en el cuerpo. ¿Tienes agallas, azote de los maleantes? Ven, toca hacerse un selfie. ¡Goo-hoo! ¡Ajá! ¡Ya puedo vigilarte en Mapache Gram! ¡Error de novato, superhéroe! Vale, tenemos que ir a ver al profesor. ¿Cómo se baja? ¿Por aquí o por ahí? ¿Por allí? El justiciero es el... Eh, se habla mucho de ti en la policía, niño nuevo. Pásate por mi despacho en la comisaría. Quiero hablarte de una oportunidad de marketing a nivel local increíble. ¿Quién se supone que eres? ¿Un editor de moda? Venga, pasa. Señor Adams. Pilla una silla y a darle a la húmeda. Eh, si tú me ayudas, yo te ayudo a ti. ¿Y qué haces deambulando por la comisaría? No sabrás quién está detrás de la gran oleada de crímenes de South Park. Ah, entiendo que toda esta atención te dará mucho miedo. ¿Sabes qué más da miedo? Atragantarse con el bocata de carne de Yare. Ese lo escribí yo. Soy monologuista los fines de semana. Aquí tienes mi foto. Oye, con tanta delincuencia busco trabajo. Da una vuelta con mi foto por el pueblo y te enseñaré el último cajón de mi escritorio. ¿Quieres ver lo que tengo ahí, verdad? Sonríe, chico. Venga, da una vuelta con mi foto por ahí y te recompensaré. Eh, si tú me ayudas, yo te ayudo a ti. ¿Te has perdido en una excursión o algo, niño? No. ¿Quién se supone que eres un tambor mayor? Venga, pasa. Vale, sin ganas de fotos. Entendido, entendido. Vale, pues vamos por toda la comisaría. Vale. En el baño no tenía tanto sentido. Vale, ahí no hay más. Vale, vale, pero si es nuestro pequeño vara perdida. ¿Pero si es mi equipo de prensa y has publicado las fotos? Publica las fotos, niño. No es tan difícil. ¿Quién se supone que eres un tambor mayor? ¿Pero si te supone que eres un tambor mayor? Venga, pasa. Soy el niño más rápido del pueblo. Ya he estado Parece que tu culo puede hacer burradas muy locas A lo mejor puedes pausar el tiempo a pedos ¡Viviéntete! 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 ¡Viva jugar con los mayores! ¡Viviéntete! 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 ¡Viva instrucciones para hacer un análisis más concienzudo para poder identificar tu género! ¿Sabes? El género que te asignaron al nacer es el género con el que actualmente te identificas, ¿sabes? ¡Cuando te sientas listo! ¡Oh! ¡Vale! ¡Genial! Entonces, como ya sabes, eso significa que eres cisgénero. ¡Vale! ¡Genial! Lo siguiente de lo que quiero hablar respecto a tu género es de tu sexualidad. Mucha gente cree que el género y la sexualidad son lo mismo, pero no, está mal. No es correcto. Está mal. ¿Sabes? Ahora bien, ¿cómo describirías el sexo del tipo de gente por la que tú te sientes atraído sexualmente? Vale, eso te hace hétero o heterosexual, ¿sabes? 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 Tómate tu tiempo, Sevis. ¿Sabes? Me alegro de haberlo hablado, ¿sabes? Pero ten cuidado, ¿sabes? Porque hay mucha gente por ahí que no te aceptará como eres y tendrás que saber llevarlo, ¿sabes? Bueno, ven a verme cuando quieras. Mis padres se pillaron una buena noche. Menudas ri... ¡Eh! Es ese chico. Sí, es cisgénero. Y además es heterosexual. Por estos lares no nos gustan los de vuestra calaña. Démosle la bienvenida a esta cosa a nuestro pueblo. Por estos lares no nos gustan los de vuestra calaña. ¡No! ¡No! ¡Si, los pedóros, vamos a ver la vuelta con esta! ¡Papachéate! ¡Oh! ¡Oh! Si, los pedóros, vamos a ver la vuelta como esta! Gracias por quedarte ahí mirando como un puto pasmadote. Si te hubieras leído la Constitución, entenderías que es mi deber patriótico partirte la cara. ¡He vuelto! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Oh no, mis gafas! ¡Oh, qué divertidos son los superhéroes! Casi ni lo he notado, gracias al espeso pelaje que cubre mi cuerpo. ¡Capitán Diabetes al combate! ¡Choc insulínico! ¡Habías ganado unos kilos! ¡Ah, ya es mi turno! ¡Vale! ¡Bum! ¡América! ¡Amalao que te den por el culo, socialista! No se hable más, daros una paliza ha sido sin duda la decisión correcta. ¡Habías ganado unos kilos! ¡Uuua! ¡Jodido por la larga polla de la justicia! ¡Yijó! ¡Eso habrá dolido, tío! ¡Jódelos bien ojate! Sigue así, figura, y quizás seamos amigos algún día Ah, me toca, lo siento, estoy algo mareado ¡Qué ataque de calidad! Y viene con escudo incluido Vamos allá Chúpate esto ¿Ves, Supercrate? Permites emoción cuando te lo propones Emocionate Otro enemigo sucumbe al poder de mapache y amigos Bienvenidos a Villa Mapache ¡Se ha hecho justicia! ¡Ojete! Debo admitir que estoy ligeramente impresionado por tus progresos Ven a la guarida de mapache, tengo una sorpresa para ti Mapache Cota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pilla Scrambles, rápido No, no, y no, no podemos hacer la peli de Super Craig Antes que la serie de Netflix de la cometa humana Cero sentido ¿Y si presentamos a Super Craig en la segunda peli de Mapache y Amigos? Eso sería muy de DC Comics, yo no lo haría Ah, ojete, ven, siéntate Perdóname chicos, ¿os importaría dejarme con ojete? Claro, vamos Pasorraudo Detrás de ti Mosquito Ojete, quería comunicarte que hemos decidido Que tendrás tu propia serie de Netflix justo después de la miniserie de Pasorraudo en la Fox Y la tercera peli de Mapache y Amigos Unidos En duda buena Vale, bien, ahora salgo a completar dos objetivos Solo quería contarte esa buena noticia ¿Qué quieres niño nuevo? Ya te he dejado tener dos clases, no hay nada más que hablar Ah no, 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 no vas a tener tres clases Niño nuevo, no me pongas ojos de cordero degollado Nadie tiene tres clases en... ¿Te crees que solo por haber sufrido que tu padre se follara a tu madre Tienes que recibir toda la compasión del mundo? Lo siento, no era mi intención sacar el tema Bueno, está bien Si tuvieras que añadir una nueva clase, ¿cuál sería? Cachibachedo Psíquico Psíquico Asesino Cachibachedo Asesino Psíquico Bien, pero si vas a tener tres clases tenemos que cambiar tu pasado que es bastante absurdo Regresemos a aquella fatídica noche Cuando no eras más que un kirio Esa noche no podías dormir Era porque viste unas luces extrañas en el cielo Te dirigiste al espejo Y en el espejo viste a un niño que quizá no era de este mundo Y entonces lo oíste Sonidos alienígenas en el pasillo Saliste y viste dos intrusos y un alienígena en tu casa Tenías que detenerlos, así que recurriste a tus nuevos poderes Como superhéroe psíquico te concentraste y te preparaste para la batalla Tus enemigos tenían músculo, pero tú, cerebro, usaste la ceciera para crear un psicoescudo ¿Te vas a quedar ahí parado pensando, niño? ¿Y qué piensas de esto? ¿Pero qué? ¿Qué pasa con el crío? Sentiste otra amenaza proveniente de las escaleras Al aparecer el matón subyugaste su débil mente con un destello deslumbrante ¡Ah, coño! El primer intruso lo intentó de nuevo Pero sus ataques aún no podían penetrar en tu barrera mental ¿Qué es este poder? Bajo los defectos de la purpurina mental, el intruso más tocho atacó a su compañero Oye, ¿pero qué haces, tronco? ¡No puedo pensar! Centraste tu energía mental en banalizar aún más los ataques de tus enemigos Eh, venga ya, eso no es justo El intruso aún pensaba que podía conseguir golpearte Pero se equivocaba Se, se me acaban las ideas Y a mí, ¡oh! Ya habías jugado con esos memos desgraciados Así que concentraste tu energía mental en desatar una enorme explosión cerebral Quizás el cerebro sea mejor que el músculo El alienígena te tomó de la mano y te condujo a una habitación oscura Y ahí, es cuando viste que tu padre se acababa de follar a tu madre Tío, qué trágico, niño nuevo, lo siento mucho Si los extraterrestres querían ayudarte al enseñarte quién se folla a tu madre O querían enfurecerte, es algo que nunca se sabrá Bien, ya puedes salir, ojete Aún te quedan muchas cosas por hacer Niño nuevo, aquí Paso Raudo Ve al parque infantil Uno de los colegas de la libertad nos solicita A todo, ¿dónde vamos? A correr, rapipipido Adiós, niño nuevo Ven aquí, enano, que te enseño a hacer caballitos ¿Quién quiere la primera tajada? Demuéstralos lo que vale, sojete Eso te va a dejar cicatriz Esto me da muy buenas vibraciones, colegas ¡Tía! Ahora diría a todos que te has jotado cuando te aficabas ¡Uf! ¡Deja a nuestro amigo en paz desalmado! Señoras y señores, vamos a dejar este vídeo por aquí ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.